Y como ya es costumbre, el entorno barcelonista, una vez más, empolémico. Definitivamente que este entorno es algo súper, súper mediático, súper, súper problemático. Ahora no se trata exactamente de la entidad del Barcelona, pero sí el entorno de ellos. Salieron unos audios donde Luis Rubiales estaba hablándole supuestamente al expresidente de la UEFA. Luis Rubiales, para los que no saben, es un expresidente de la Liga de España. A ver, del actual presidente de la UEFA, que es Alexander Seferin, donde este expresidente de la Liga le está pidiendo a la UEFA que haga una especie de traspaso o que desvíe un dinero a ciertos jugadores. Dicen que los que están pidiendo que hagan este desvío de la UEFA, o sea, del dinero de la UEFA que pase a ciertos jugadores, es Gerard Piqué y Messi. Lo dice Luis Rubiales en ese audio que casi mente le está pidiendo que no le diga a nadie que tiene que ser confidencial, porque si esto sale a la luz, que podrían matarlo. Ya salió a la luz y ahora todo el mundo está preguntándose, ¿qué pedo? O sea, durante la pandemia estaban pidiendo que la UEFA les diera un poco de dinero, les transferiera dinero, ya que muchos habían bajado sus sueldos, porque la pandemia obviamente no estaba nadie produciendo de la misma manera como se produce en la actualidad o como se producía antes de la pandemia. Entonces, este Luis Rubiales le pide a Seferin que haga el favor de desviar un poquito de dinero a estos jugadores. Y pues, aparentemente quien orquesta esta petición es Gerard Piqué y La Pulga. No lo sé. Primero lo de Negreira y luego los shows de Xavi y ahora esto de Piqué y Messi pidiendo dinero a la UEFA. Es demasiado show, son demasiados los problemas, son demasiadas las polémicas que están alrededor del barcelonismo. Y eso de Negreira todavía creo que, si no me equivoco, está a punto de decidirse qué va a pasar con ellos. Si incluso puede llegar a un caso de que les quiten copas, puede llegar al extremo de que lo hagan descender a la segunda división. Es un puto relajo. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, así que los estaré leyendo. Y sígueme para más videos así. Con todo, let's go.